Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal. Muy amargo para la selección peruana, que fue igualada por uno con su similar de Panamá, en un amistoso disputado en el Estadio Nacional. Si se tendría que colocar una nota al rendimiento del equipo de la Conmebol, esta sería aprobatoria con las justas, siempre considerando que el equipo de Ricardo Gareca, plantó un equipo con varios jugadores suplentes, y enfocándose en buscar alternativas para el partido ante Colombia por las eliminatorias Qatar 2022. Pues al parecer, la prensa sudamericana, resaltó a la selección de la CONCACAF, tragándose un sabor muy amargo por este encuentro, considerando una vergüenza peru. Uno a uno, Perú y Panamá con Mebol y con Cacaf en este amistoso, probando ahí un poco de los jugadores, y Panamá empata, se hace con la misma moneda con la cual le estaba pagando Perú, vuelve a aprovecharse ahora de una salida, y el uno a uno, que es final en este encuentro, Perú y Panamá han igualado en este amistoso internacional, uno contra uno, dos malas salidas, una de cada lado, una de cada equipo, terminan haciendo el resultado del partido, un partido quizás parejo a los números, a la estadística me remito, donde hubo igualdad en remates, igualdad en situaciones de gol, igualdad en tiros de esquina, igualdad en todo, en todo estuvo muy pero muy parejo el partido, quizás al ojo humano, y al ojo simple, y a lo que uno ve desde el principio, quizás Panamá estuvo con situaciones más filosas, peligrosas, pero bueno, Perú también hizo lo suyo, Perú supo aprovechar, Perú supo estar en el momento en el que tenía que estar, recordemos que ambas selecciones tienen todavía por incorporar jugadores que van a estar en las eliminatorias, que estos son equipos para también ir probando, para también ir movilizando, para que se puedan ir integrando a las elecciones, y lo han hecho muy bien de ambas elecciones, así que mis respetos a ambas por lo que están llevando a cabo, así que Un partido realmente extraordinario, que lo tuvo Perú en los primeros minutos del primer tiempo, lo tuvo también el conjunto panameño, la verdad que creo que Panamá se ha llevado la cara más pintada de este partido, de este amistoso, porque no se esperaba tanto de la selección de Tomás Cristianzen, y sin embargo ha ganado cátedra de fútbol aquí en Lima, en el estadio nacional, Perú ha jugado un partido bastante bien, bastante parejo, pero ha tenido muchos altibajos, y es por eso que Ricardo Mareca va a tener que mutar, va a tener que cambiar y seguir corrigiendo. Después, en el segundo tiempo, el partido fue un palo en palo, el cotejo fue muy intenso, muy visceral, en donde quizás quedó mucho mejor parado Panamá, por haber encontrado el empate, y haberlo tenido entre las cuerdas, en varios momentos del partido, al conjunto de Ricardo Mareca. Era un equipo A o B, ahí me le pongo al equipo B también, pero hoy el equipo B de Perú, el equipo B de Perú, bueno, estaba Orejas Flores, Orejas Flores, en algún momento me lo cambiaron a la oreja, antes era bueno, hoy no tiene carácter, hoy no sabe jugar, ¿quién es esto Orejas Flores?, y que alguien me explique qué hicieron con el original, porque esta es una imitación barata, una imitación de gamarra, no es el mismo Orejas Flores de 2017, que me encantaba, ya no es, ya no es, lamentablemente, la oreja flores a mí me cae muy bien, es querido por todos, yo lo sé, pero esta oreja flores es una imitación barata del gran Orejas Flores del 2017, este equipo B de Perú, está al nivel de un equipo B de CONCACAF, un CONCACAF, que bueno, ya podemos discutir ajeno al partido, el nivel de la CONCACAF es terrible, este equipo está peleando por el despechaje, por el despechaje, un equipo que no toca tres pelotas seguidas, un equipo que no conecta, que no usa muy bien los triángulos, un equipo que no tiene calidad individual, un equipo que pateó, si no me equivoco ahora, voy a ver la estadística, déjame ver por qué, ¿qué va a tener estadística este partido?, si no tiene nada, no sé, ¿habrá pateado unas tres veces al arco y cometió un gol? Bueno, en principio no es un partido, no ha sido uno de mis partidos favoritos definitivamente, no ha sido en mis actuaciones favoritas de Perú, me parece que sobre todo en el primer tiempo Panamá salió y se paró bien, fue un equipo compacto, tenía las líneas pegadas, hizo que le costara mucho la salida a Perú, le costaba mucho a Perú pasar el medio campo y tratar de llegar al área rival, me sorprendió la volante, porque no fue una volante que esta vez funcionó, a pesar de haber sido, creo, la mejor volante del 2021, en el Sporting Cristal, todos jugando en el Sporting Cristal, esta vez no lo vi y si bien vi a un Castillo que hizo un juego más que correcto contra los de la Liga 1, esta vez jugando en esa posición de contención no me parece que le fue muy bien, creo que Panamá nos supo complicar, creo que contarnos un equipo físico... ...y para mejorar, independientemente sea quien sea rival, importante sí, porque te deja ver el bajo nivel de Flores, importante sí, porque te deja ver, por ejemplo, que no hay un sustituto para Marco López, porque Loyola, para mí entró y no entró bien, importante sí, porque te confirman al ese como el top del arco, importante sí, porque te hace ver a un jugador como Canchita González, que ya ha entrado en la madurez de su juego, y jugando contra quien juegue, va a rendir siempre bien, es un jugador que siempre va a estar entre los 6, 6.5 en un partido, no luce, pero es el jugador más importante, a mí me gustó Canchita González, importante sí, porque Valera anotó, el 9, el próximo 9 quizás de la selección anotó, y eso es importante, entonces, claro que hay cosas importantes, después, quizás en lo global, lo importante que te da este partido, es que sí, cuesta ver también cuando la selección no tiene sus referentes, porque te adormece, te adormece una selección o un equipo sin sus referentes, y eso pasa, es normal que te pase, es normal que nos pase a nosotros que digamos, falta Paolo, falta la Padula, falta Lícula, falta YouTube, es normal Tapia, es normal que te adormezca y que tú trates de encontrar a alguien que se asemeje o que se acerque a rendimientos que tienen los referentes, y eso es lo que te deja una sensación, no te deja satisfecho, no te deja satisfecho, después lo dijimos acá, la semana pasada, que Panamá y Jamaica son dos rivales desde los físicos, desde los físicos digo, muy parecido al fútbol colombiano, que nos iba a complicar, que nos iba a complicar, entonces, sí, Panamá cuando quiso nos complicó, Panamá cuando quiso nos complicó, porque tiene jugadores muy fuertes, muy potentes, entonces, para mí ha sido importante. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.